Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi papel en esta sesión, en esta mesa redonda, va a ser muy sencillo. La presentación de las personas que no necesitan presentación para todos ustedes y alentar este coloquio y alentar el diálogo en la medida en que nos permita dar sentido, porque la palabra siempre contribuye a dar sentido a la realidad, no solo a la celebración del Domo, dado que estamos en un contexto de la celebración del Domo, sino a la percepción, a la imagen pública, a la reflexión sobre quién es el misionero y cuál es su contribución fundamental a la sociedad, a la Iglesia y a la cultura contemporánea. El método va a ser muy sencillo. Después de la presentación, quiénes son los protagonistas de esta mesa. Van a tener una breve intervención, una intervención de unos 10-15 minutos máximo, y después un coloquio en el que si yo tengo que intervenir proponiendo temas interventre y si no, les puedo asegurar que haré, ya que estamos en un escenario, un mutis por el fondo. Voy a empezar por el Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, miembro de la Comunicación de los Misioneros Comunianos. Yo tengo la suerte de no tener, estoy convencido ante todos ustedes, que presentar a quienes participan esta tarde, porque Monseñor Juan José Aguirre, Juanjo, como le gusta que se dirigen a él y que le traten, es un obispo de Vargasú, ordenado en el año 2000, tras ser nombrado conjuntor de su predecesor. Previamente a entrar en la congregación de los Misioneros Comunianos, él tuvo estudios universitarios, se iba a dedicar a otros ministerios, pero la vocación del señor de la que quizá nos pueda hablarlo, bueno, en un momento le captó la atención y le llamó la atención. Recientemente ha escrito un libro, recientemente es protagonista de otro libro, un libro financiado por Ayuda de la Iglesia Necitada, que tiene un título muy significativo, cuando todos se van, ellos se quedan, y creo que es una persona que en la sociedad española es un referente de lo que significa ser misionero. Por lo tanto, Juanjo José Aguirre, muchas gracias. Y a mi derecha, y en segundo lugar hago la presentación, porque va a ser el primero que va a intervenir, tengo la suerte de contar, tenemos la suerte de contar, y por lo tanto yo de presentar, a Javier Goma. Miren, yo tengo que decir una cosa, como decían los latinos, en directo, en recto. A mí me parece que don Javier Goma es hoy el filósofo español, el pensador español, con un sistema de referencia que decisivamente está contribuyendo a la regeneración de la sociedad española. Su teoría de la ejemplaridad podría hacer referencia a los títulos de sus obras. Recientemente se va a publicar la etatología de la ejemplaridad, que reúne imitación y experiencia. Aquí les enriquece ejemplaridad pública, innecesario pero imposible, son libros que en el mundo cultural español, en el mundo intelectual español, y ya no solo español, sino de referencia en toda América Latina y en Centro Europa, son una referencia indiscutible. Y hay que agradecer especialmente a don Javier Goma, que al menos, no solo en una de sus obras, sino en toda su comprensión, establezca un diálogo con el cristianismo. Establezca un diálogo en sus obras con la teología. Y es un diálogo que yo entiendo, como el lector de sus obras, que sin lugar a dudas es muy feo. Un pensamiento, un sistema filosófico de referencia, que evidentemente es absolutamente moderno y da respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Don Javier Goma es director de la Fundación Van March, y se cuenta, yo no sé si esto ya se está creando en la mitología en torno a don Javier Goma, se cuenta que, bueno, él sacó número uno de su promoción de letrado del Consejo de Estado, que como ustedes saben, no son precisamente unas oposiciones fáciles. Y letrado del Consejo de Estado se decía que hizo las oposiciones sin haber estudiado la licenciatura en Derecho. Solo con su literatura en lenguas clásicas y en filosofía. Pero bueno, esto pertenece a la mitología. Yo me voy a callar, está hecha la presentación, y por tanto, quienes ya tienen la palabra son quienes son los protagonistas de esta mesa. Muchas gracias, Paco. Gracias, de verdad, por esta cariñosa y amistosa presentación. Me siento muy bien reactivado en esta sede, y me encanta poder participar en este acto. Creo que mi posición hoy es un poco, diríamos, tan fija, perfecto a lo de la protagonista. Voy a deshacer el mito de la prevención a Paco. Yo hice mi primera carrera de la psicología de clase. Luego hice Derecho, más rápidamente, menos antes, porque era más mayor. Y cuando yo opté, cuando me inscribí como candidato, para el Consejo de Estado, para hacer las oposiciones, en aquel entonces no se exigía ser licenciado de Derecho. Entonces, podría haber ocurrido que antes de terminar la carrera de Derecho, ya tenía yo preparado el programa, y me hubiera presentado, pero al final no, pero de Derecho de los pocos meses me presenté al Consejo de Estado, para hacer las oposiciones. Otra vez, gracias por la amable, amistosa y cálida presentación. Vengo a este encuentro, a esta conversación, mi primer sentimiento es un sentimiento de gozo, y al mismo tiempo lo digo un poco humorísticamente de incomodidad, porque mi posición es débil. Y es débil porque el instrumento que usa el filósofo es el de la palabra. Y la palabra, incluso siendo estas lenguas arganas a las que se refiere San Pablo en el himno a la caridad, pues pueden ser bronce que suena o címbalo que retiene ante la generalidad en acción, la generalidad en obra. En mi descargo puedo decir que nunca he pretendido otra cosa en mis libros. Sí, sí, me ha invitado a esta conversación, como lo ha mencionado, es posiblemente como autor de libros sobre la esmalaridad, y allí he defendido en esos libros muchas veces y de muchas maneras que la mudez de la palabra debe ceder ante la elocuencia del ejército. La expresión castiza predicar con el ejército significa, sobre todo, que quien predica es el ejército. No la palabra. Y que en caso de contradicción entre el ejército y la palabra, entre lo que hacemos y lo que decimos, prevalece, indudablemente, lo que hacemos. Debo decir que yo soy convencido a este ritmo de la importancia de la filosofía. Hace poco, en una entrevista, me preguntaban sobre ello, que toda la economía, toda la política, toda la actividad, tiende a satisfacer los deseos humanos, y la cultura, y en particular, ese grado máximo de la conciencia, que es la filosofía, moldea los deseos. De manera que todo es instrumental respecto a ese deseo, que es moldea la forma de la sociedad. La filosofía inventa las palabras del antiguo. Ahora yo me dirijo a ustedes mediante el uso de unas palabras. E incluso cuando yo estoy solo y me dirijo a Dios, o tanto reflexiones sobre mí mismo, en realidad, uso también palabras que son palabras prestadas, creadas por la sociedad, y normalmente por creadores de palabras, que son los que hacen que la palabra su instrumento. Por tanto, yo sí que estoy convencido de la importancia decisiva de la función de la filosofía, pero también creo, y creo filosóficamente, que la palabra filosófica debe ceder el paso a la evidencia y a la prioridad del ejemplo. En este caso, el ejemplo misión. Hablar a la ejemplaridad tiene para mí un cierto riesgo de autocita, creo que para cosas ha traído un libro necesario, pero imposible, y allí recupero la reflexión filosófica sobre la figura de la vida. A mí me parece extraño, desde la perspectiva estrictamente filosófica, que los pensadores de la historia de la tradición occidental vuelvan a una vez sobre el ejemplo, el precedente de Sócrates, y sin embargo, la figura de Jesús esté prácticamente ausente de la reflexión filosófica, sobre todo en los últimos años. Porque, como a mí me gusta llamarlo del Galileo, o el profeta de Galileo, reúne dos notas, dos predicados, particularmente importantes desde el punto de vista filosófica. Uno es la super ejemplaridad de Jesús, que tiene aspectos extraordinarios, que tiene aspectos estrictamente excepcionales, que es una ejemplaridad de género único, y por otro lado la esperanza que supone el postulado de su resurrección, que abre una puerta en el confinismo de lo muerto. Ejemplaridad extrema y esperanza son, en mi juicio, dos elementos singulares de la figura de Jesús, y que deberían ser efectos de la meditación filosófica, de una manera mucho más intensa, como las en los últimos años. La ejemplaridad produce deseos de conversión. Todos tenemos mala conciencia, es una de las teorías que se desarrolla en los libros, todos tenemos mala conciencia ante un ejemplo positivo. El ejemplo positivo genera mala conciencia, el ejemplo negativo, mucha gente se tranquiliza o sega la conciencia que la buena conciencia. Porque ante el ejemplo supremo de virtud, todos nos sentimos pobres y pecadores, combatidos por el significado de la vida. Y deseamos comer, cambiar, tomamos conciencia en nuestra condición deficiente y queremos cambiar en la dirección que nos señala el modelo. Por tanto, la ejemplaridad produce deseos de conversión. Y la esperanza produce alegría. La destrucción, la aniquilación, la injusticia del mundo, la justicia histórica, que es lo ocurriente de los sitios, y la estructural, la del mundo, porque es así, a través de la esperanza que representa el procedente de la libro, todo esto que mencionaba, la destrucción, la justicia, la justicia, esperamos que no es audiovaluable. La historia del yo, la historia del individuo, la historia de la persona, eso lo dice la esperanza. Sí, no termina allí, de manera definitiva. El otro día leía un texto del escritor Carlos Juárez, agnóstico, sobre la figura de Jesús. Y me interesa, de hecho, me lo enviaron determinadas personas que habían vivido el libro, me lo enviaron diciendo, este texto le me lo interesa. Y ahí leo, empieza así el artículo, que se titula simplemente Jesús, su admiración extrema por la ejemplaridad de Jesús, dice que no ha encontrado en toda la historia una ejemplaridad, parecida por muchos que la ha buscado. Carlos Juárez no tiene esperanza, ese llamado. Y su opinión sobre la Iglesia es expresión de una evidente incomplación de sus funciones, y la llama, despectivamente, la industria de Cristo. La Iglesia, pese a todos sus errores, cuando interfiere en los negocios temporales, esta ya es una percepción estrictamente personal, ha hecho y sigue haciendo siempre tres cosas. Transmitir la esperanza del Evangelio, administrar los oramentos, y promover y organizar la carrera. La mejor apología de la Iglesia en el mundo, aquello que citan a todos los cristianos con orgullo, es la práctica organizada de la caridad. ¿Quién como los cristianos? Más que tratados de tecnología fundamental, más que hermosos y floridos discursos, más que declaraciones oficiales vinculantes. Además, la caridad, la caridad extrema, es un lenguaje que, como el de Pentecostés, supera las bragas de la Iglesia. todo el mundo lo entiendo, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo aprueba, todo el mundo lo admira, todos los suscriptores se callan. Además, quien es ejemplar es particularmente creíble, es guiado, es convincente. Pues ahora voy a aceptar unos últimos minutos de mi intervención, de verdad los últimos minutos de esta primera intervención, en la modernización de la caridad, en nuestro suelo, en España. Pues leí hace unos días unos extractos la memoria de la labor que Caritas ha hecho en España en el 2013. 70 Caritas necesarias han distribuido casi 300 millones de euros que es para hoy. Se han incrementado en esta época de crisis los donantes, los voluntarios y los beneficiarios de en torno a 2,5 millones de euros. Y fuera de nuestros suelo, de nuestros continentes, pues, las misiones. Junto a la caridad en nuestro suelo, países oculentos desarrollados incluso en esta crisis que nos ha dado la zona, está la caridad que, por ejemplo, nuestro país desarrolla en otros continentes a través de las misiones en el Ide también, declaraciones en la estación, que son hasta 13.000 los misioneros españoles distribuidos por todo el mundo como apóstoles de la totalidad y de la castidad. y de la caridad. No voy a presumir ahora de experiencia ni de conocimiento en las misiones. Solo me atendría un rato de comentarios que tienen que ver además haciendo una especie de bullying con lo que he dicho anteriormente. Un misionero, en los testimonios que he tenido la oportunidad de leer, lo primero es devuelven la dignidad material y moral a las personas. Se permite tener conciencia de la seguridad. Y luego, digo un poco haciendo analogía con lo que he anticipado, el misionero como un nuevo valerio transmite la super ejemplaridad de Jesús que mueve la conversión y la esperanza que otorga la alegría que está incluido en el lema de este año de la sesión. En resumen, dignidad, ejemplaridad, de su servicio a los demás como versión esperanza y herrería. Sería una constelación de ideas muy relacionada con el ejercicio de la calidad y la ejemplaridad de nuestros sufrimientos. Me gustaría añadir que la ejemplaridad no es mionería, no es usillería o compromiso o docilidad. Ahí lo desarrollo con más actitud en un capítulo que me es particularmente era con un libro que se explica la ejemplaridad y conflicto. Donde hay que la gente de ejemplaridad siempre hay conflicto. La gente es conflictiva porque representa una opción virtuosa que abre juicio a las personas que están alrededor de su vida. Y aquí una persona ejemplar permite solamente dos opciones. O se la imita o se la ove. Se le pasa por ejemplo el propio Galileo amado y odiado a partes iguales. Además cuando uno se acerca el Evangelio y con objetividad encuentra que Jesús no es un profeta de suaves maneras y palabras dulces. Les voy a poner un ejemplo. La máxima del amor a los enemigos y del perdón sin límites de Jesús es compatible con una denuncia típicamente profética de los abusos de los poderosos. No se recata de usar las brechas palabras contrarios. La lista de ataques y hasta insultos resulta impresionante. Camada de víboras, gente hipnolata y perverso, óptimas, ciegos, guías de ciegos, necios, sepulcros branqueados, insensatos, culpables de pobres y maldades, afirma republicanos y prostituta restriculada en el reino, ridiculiza desautorizan listas de casos. Es claro que si todas estas cosas no estuvieran recogidas en los evangelios no resultaría casi imposible crearlas porque nadie se imagina a Jesús hablando de esa manera porque la imagen que de él se nos ha ofrecido en cierta tradición es una imagen distinta a la vida que ha hecho todo el tiempo. Y esto lo digo también al calor de la lectura que he hecho estos días sobre el Señor que ha tenido también que en ocasiones denuncian los casos que se ha prometido y en un trato con palabras duras en un plato en un claridad dura y a veces incluso áspera el propio que leo práctico. Y quisiera terminar mi primera intervención destacando un aspecto un poco genérico si me permiten lo prometo ser algo más dinámico y actual en la conversación y es que está de moda crítica del occidente y el eurocentrismo y lo cierto es que todo el mundo imita al occidente y que la llamada globalización del mundo tiene una grandísima dosis de occidentalización del mundo. Occidente ha inventado muchas cosas peruanas los derechos humanos la ciencia la empresa la universidad incluso la autocrítica me gustaría que otras civilizaciones hayan desarrollado la autocrítica en la pareja o como el occidente y el concepto incluso de eurocentrismo exociente del mundo estas también las misiones he leído también como se formaron en 1822 el dom como en 1922 adquirió reconocimiento pontificio y esto demuestra que algo que a mí me importa mucho y que expresan en diferentes escritos que es la posibilidad del ideal de lo sublime e incluso de lo heroico en el mundo moderno de hoy esa indigencia esa pobreza devastada esa degradación producida por la pobreza de los otros hombres esa indignidad llamada a determinadas personas a considerar su vida a pararlo a repararlo a mejorarlo asumiendo muchos peligros muchos riesgos con una decisión que puede calificarse sin sacar de heroica y de sublime sublime hay un autor griego que mencionamos o imagino es aquello que es tan grande que es digno de imitación de admiración de imitación y de perduración en la posteridad yo creo que si hay algo realmente digno de admiración imitación y perduración hoy son estas visiones heroicas y creo que sublimes el héroe y los sublimes son una realidad del mundo de hoy y de aquí pese a que un cierto cinismo y un cierto esteticismo hoy nos resulten dominantes en la cultura occidental con esto las plato lavar como cuando en la conversación con cien que a todos los temas ahora gracias muchas gracias gracias buenas tardes a todos buenas tardes a jose francisco serrano nuestro modelador muchísimas gracias y a javier gomar estoy me siento contento de estar en la misma tribuna que ustedes yo me llamo en la república en la república de centro áfrica al mismo corazón de áfrica y he sido muy feliz he estado muy contento de estar ahí he sido muy feliz recuerdo el día la primera vez que llegué allí estábamos a siete días del primer coche del primer teléfono estábamos en el quinto pimiento en mitad de la selva y allí me metí sin que supiera sin saber la lengua me metí a decir a la misa que no entendí nada y recuerdo cuando terminamos la misa un hermano ya con una cierta experiencia me ayudó a quitarme el álbum y la casuilla y me dijo mira ahora después de la misa vete ahí fuera porque la gente quiere saludarte tú eres el nuevo cura que ha llegado y para ellos es algo así que déjate querer déjate querer por ellos y cuando ahora te cojan las manos y te escupan un poquito las manos no hagas aspamientos porque eso es la bendición que ellos te quieren hacer y bueno vale me dejaré hacer y de luego vas a ir allí al centro de la misión en el árbol en el mango del centro y allí vas a encontrar los leprosos los enfermos de lepra que están en la misión ellos también te quieren saludar y tú te vas a dejar saludar porque ellos necesitan también saludar al nuevo que está llegando cuando yo me acerqué a ellos vi que eran personas la mayor parte de ellos que las manos le terminaban en las muñecas en los pies le terminaban en los tobillos que les faltaban partes de su cuerpo que se habían caído por una enfermedad de la lepra pues fue muy duro pero ellos querían querían abrazarme querían querían saludarme y entonces este hermano que estaba allí pues acercó por un revagín y por detrás y me dijo mira Juanjo con el mismo cariño con que has tocado la forma durante la misa tócala también a ellos tócalos porque es el mismo Cristo que está en ellos es el mismo Jesús ese fue mi primer día allí en la República de Centroáfrica y desde entonces he conocido muchísimos misioneros he tenido la experiencia de muchísimos misioneros los cuento a algunos porque don don Nastero Gil pues nos ha puesto en este contexto del don que estamos empezando y sabemos que somos 13.000 misioneros españoles estamos esparcidos por todos los pelincones del mundo en todo el mundo y estamos dando nuestra vida día a día pedazo a pedazo de tabuta por todos los hermanos porque creemos que todo hombre es mi hermano y porque creemos que todo aquel que tenemos en frente representa a Jesús y vemos el rostro de Jesús en cada uno de ellos a ellos se juntan muchos cooperantes y humanitarios una parte de sus vidas por las misiones y también hace un trabajo excelente de la mayor parte de las mujeres gracias también gracias a todos ellos yo los primeros he conocido muy misioneros que no han ido nunca a misiones son los centenares cientos y cientos y miles de contemplativos y contemplativas de mocas de clausura que son los que los que hacen que las misiones caminen que marchen porque creemos que a través de la abaración los pies de los misioneros pueden llegar a todos los sitios el corazón de los misioneros puede llegar a todos los hospitales porque las mocas de clausura están rezando están intercediendo por nosotros esto no lo comprenden a muchas personas pero yo creo estoy completamente convencido de que es así ellas y ellos son los primeros misioneros y a ellas y a ellos quiero darles ya en esta tarde pues un sitio privilegiado he conocido a misioneros y a misioneras que van en modo itinerante en una en centro áfrica y a sitios donde estaban infectados de rebeldes rebeldes y jihadistas de una parte y rebeldes de la armada de resistencia del señor y un tal José que nos han pisoteado durante seis años de una manera que nos podéis imaginar he visto a las monjas de línea de línea de línea de línea de línea de línea de México otra del Perú montadas en una moto de paquete quince días en plena selva en medio de esta zona infectada de jihadistas abriendo predicando el evangelio y también haciendo proyectos de desarrollo hasta que no volvían quince días después no nos quedábamos tranquilos les habrán hecho algo se habrán caído les habrán pichado la moto se habrán un idioma muy importante eran estupendas luego los he visto también ahora en la televisión los que están en Sierra Leona los que están que están en Iberia es algo tremendo lo que está pasando en Montevideo es tremendo hemos visto en la televisión sobre todo escenas de los médicos sin fronteras en la capital en Free Town porque las noticias van solo para ellos porque ellos tienen un protocolo pero ellos tienen también un perímetro desde donde no pueden salir pero te vas a cincuenta kilómetros más arriba en plena selva y allí no ves ningún médico sin frontera allí ven los jaderianos las madres de esa de Carcuta allí veis los la auxiliar los sagrados corazones los de San Juan de Dios que ya ha pagado con sus vidas son misioneros de una generosidad enorme que se ponen tres veces los guantes para intentar consolar a aquellos que están ya contagiados de Lígola este momento en Centro África lo tenemos a 400 kilómetros en Lígola están misioneros con un grave riesgo de contagio no he conocido también misioneros que tienen el corazón 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 una purita muy grande casi a veces rayando con la ingenuidad recuerdo a una misionera que va con su Toyota que se ha convertido en una clínica y que hace el camino que va desde Jerusalén hasta Jericó el camino y entonces ella se llama Vicia es de Valladolid y entonces ella recorre para curar a los beduinos que se encuentran en el camino ese es su trabajo ahora últimamente la han echado de allí y ¿sabes yo dónde se ha ido? se ha ido a la única paranquia católica que hay en la franja de Gaza y ahí está aguantando bombardeos y aguantando todo lo que tiene que aguantar y va y dice que coraje que es o una monja que tengo ahí en Centro África que se llama Julieta que es de Burgos que está en el centro de enfermos terminales de SIDA que tenemos ahí en la misión enfermos ya en fase terminal y ella está con ellos siete días a la semana y veinticuatro horas al día pues es algo que con un cariño con un cariño con una ternura que no se puede imaginar a veces también se enfada porque tiene su carácter en castellano a veces también salta la verdad a veces también se seca y llegan venga venga al estudio dame un beso pero luego cuéntame lo que me deje contar porque ella es castellana castellana de verdad porque no me ha letado he visto a maestros misioneros maestros que están en las escuelas a misioneros que han fundado escuelas que han fundado aldeas infantiles que están en el centro de salud que están operando cataratas que son quirúrgos como te dibujamos que son están dando clases de cooperativas en centros que tienen incluso centros de oración pues he visto misioneros que están en mitad de la guerra metidos a ellos y cuando les han preguntado pero bueno que os queréis aquí si estáis en guerra pues claro que nos vamos a ir cuando llega el lobo el pastor se va y abandona las ovejas de ninguna manera tenemos que quedarnos ahí pues es cuando la gente nos necesita justamente y en mitad de la guerra he visto a muchos misioneros cuando he visto algunas ONG que tenían preocupaciones inmigrantes y familia y se volvían los misioneros se han quedado cuando muchas veces se apagaban todas las luces la luz de la iglesia es la única que quedaba encendida y entonces estamos allí como estamos simplemente para rezar para estar para acompañar para contar las lágrimas de nuestro pueblo el inmenso libro de lágrimas de nuestro pueblo y nada más ni siquiera para enseñar a evangelizar con el silencio o a evangelizar con la consolación estar sentados allí en el pozo de la saberitana escuchando lo que nos tengan que decir porque son gente muchas veces aterronizada y con gente aterronizada necesitan solamente alguien que les ponga la mano en el pecho o que les acaricie para calmar es una misión que es muy frágil todo nuestro trabajo es muy fácil y se puede caer y derrumbar como un castillo de naipes en cualquier momento por eso nosotros tenemos la idea de decir pues nada empezamos de nuevo empezamos de mañana la misión no es nuestra es el Señor si el Señor quiere que se caiga que nos la destruya pues empezamos de nuevo llegaron los jihadistas en el 2013 al principio del 2013 un grupo de jihadistas muy violentos nos robaron todo cuanto teníamos se llevaron todos los coches 29 coches las 10 motos fueron al internet fueron al colegio robaron todo lo que teníamos en la pediatría fueron a la casa de las monjas robaron dentro de los armarios de las monjas su ropa interior se la llevaron todo y nosotros decíamos bueno nos han robado todo menos la fe menos la esperanza esto es lo que nos queda ¿no? hemos visto he visto cantidad de misioneros también que tenían que oír porque estaban apuntados con una metralleta y era y tenían que salvar el viejo y he visto misioneros que se han quedado en sitios donde es invidible ahora mismo tenemos noticias de los maristas y de los salesianos que salen a Alepo allí en Siria los llevan bombardeando desde hace cantidad de meses están sin agua sin luz y ahí están ahí están como columnas de bronce aguantando mecha con su pueblo junto a su pueblo hemos visto pastores que atravesan el Amazonas para ir a evangelizar en una piroga o en una barca hemos visto a gente que defiende con su denuncia la injusticia que hay en muchas partes de esta tierra en donde vivimos un mundo que es así pero que también hemos hecho así que también yo he hecho así un mundo que es así y solidario y a veces muy muy duro tenemos que vivir a veces al lado de un volumen de sufrimiento muy muy grande para intentar meter paz y alegría y esperanza hemos visto misioneros que se han quedado solos a pastores que se han quedado solos como el obispo de Mosul que ahora mismo en el norte de Irak todos sus 350 mil cristianos se han ido se han ido porque los han echado en la última navidad entraron un grupo de yijaivistas con metralletas mataron a todos que estaban en la iglesia y el obispo pues se quedó completamente solo pues hemos visto también muertos quemados en las iglesias con un poco harán que es otro grupo de yijaivistas en el norte de Nigeria que están haciendo estragos hemos visto misioneros que intentaban no ser secuestrados como mi amigo Cachaldura un gallego espiritano que estaba en el norte del camino en fin hemos visto también misioneros que vivían una profunda noche de la alma una profunda sequedad y que sin embargo estaban ahí sonriendo intentando aguantar mecha esperando que pasara el obviaje esperando que pasaran y llegaran tiempos mejores porque en tiempos de oscuridad no es porque Dios no esté es porque se camina a tientas porque se camina a riegas y muchas veces es muy duro he visto misioneros amando bebés o bebés desnutridos o bebés que estaban en el vientre de su madre y a quien se les negaba el derecho de nacer hemos visto mujeres embarazadas que venían de la guerrilla a niñas embarazadas de 13 años que venían embarazadas porque las habían violado sus captores hemos visto a niñas a quienes han tenido que decidir decidir lo tengo esta criatura cuando la tengo junto de una violación o que ellas pesaban en una mano por una parte el instinto maternal por otra parte el riesgo de decir voy a ver toda mi vida en los ojos de mi niño de mi hijo los ojos de mi violador es un riesgo enorme es una apuesta tremenda yo les decía si no lo queréis si de verdad no lo queréis me lo dais a mí lo tenéis y me lo dais a mí que tenemos un orfanato y lo vamos a cuidar yo lo voy a cuidar como si fuera la niña de mis ojos como le dije el Papa y lo voy a cuidar pero muchas veces no lo tiene en África lo tiene no tiene gran problema me encontré a una el otro día hace poco tiempo y ya con su niño nacido y ya le pregunté en su lengua a quien se parece a quien se parece la niña la niña la mujer de 13 años me dijo pues tiene los ojos de su padre tiene los ojos de su padre que es un soldado ugandés del norte de Holanda y digo y tú que piensas de esto y ella me dijo pues es mi hijo como diciendo es sangre de mi sangre como yo voy a tener nada contra mi hijo es sangre de mi sangre pues los he encontrado así en muchos sitios los he encontrado estudiando la cultura japonesa estudiando el zen estudiando el alma india de la mahammas estudiando el islam jihadista para comprenderlo mejor y nos es muy difícil comprender el islam sobre todo la parte jihadista porque sabemos que hay millones de musulmanes buenas personas pero hay algunos grupos que son tremendos que son criminales y además que son incluso blasfemos como dice el papa fratizo porque hablan en nombre de Dios y matan en nombre de Dios hemos vivido escenas tremendas ahora en mi zona donde yo he vivido en solo en julio y en agosto habrán degollado pues a más de 200 personas degollados cortados del cuello decapitadas vosotros habéis visto en la televisión algunos que eran europeos el francés porque era turista el otro porque era diplomático han sido han sido escenas horribles vestidos de naranja cortados del cuello algo horrible ¿cómo eso se puede hacer? en nombre de Dios por favor como en eso pero digo que solo en mi zona ha habido más de 200 degollados de la misma manera y esos no han salido en televisión porque no eran noticias tal vez ¿verdad? pues entonces ese mundo yihadista he conocido compañeros míos que lo estudian para conocerlo porque conociendo sobre todo conociendo es como se puede entender y como se puede comprender nosotros hemos intentado tenderles la mano a gente incluso que llegaba una violencia enorme enorme hacia nuestras misiones y ya termino ya se me pasó termino como tantos por ejemplo el año pasado estábamos en la capilla rezando las vísperas yo solo europeo los demás eran todos sacerdotes sacerdotes diocesanos de mi diócesis estábamos rezando y de pronto llega un chaval de unos 20 años un yihadista que quería entrar en donde yo vivo en Bambasú para luchar con una metralleta en las manos con un calasmicón con un machete para luchar contra los no musulmanes tenía una violencia muy fuerte en su corazón pero cuando llegó a nuestra capilla no tenía nada estaba en estado de shock tenía un machetazo aquí en la cabeza que le abría la cabeza casi en dos le habían pegado un machetazo aquí tenía 20 centímetros de carne estaba todo lleno de sangre en caluncillos y el hombre estaba en estado de shock habían matado a sus dos compañeros y a él lo habían apaleado pero como era de noche había logrado escaparse este hombre no se fue con los jihadistas ni se fue tampoco a el barrio musulmán se vino a la iglesia católica y no comprendo por qué pero ahí se presentó en medio de la capilla yo les dije a mis curas mira ahora el Cristo no está en el salario el Cristo también lo tenemos ahí fuera y es este hombre este hombre nuestro hermano vámonos todos lo curamos lo lavamos le hicimos de todo le dimos la ropa le llamamos a las hermanas le tuvieron que hacer los puntos sin anestesia le dimos de beber le dimos de comer lo alojamos en la misión los contimos en la misión y este hombre seguramente pues llevaba si hubiera tenido un arma en las manos un machete y no hubiera estado en estado de shock igual nos hubiera agredido a nosotros sin embargo no era esta la idea que tenemos nosotros todo hombre ni hermano incluso aquel que viene a agredir ni incluso aquel es difícil perdón es algo muy difícil es algo muy difícil el fracaso es algo normal en nuestra vida como el como Javier ha dicho el fracaso nos lo enseñó ya Jesús como hacer transfigurar del fracaso y hacerlo convertir en un triunfo y entre comillas pero muchas veces la vida de mi señor es así un aparente fracaso que luego Dios sabrá transformar en un triunfo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por este testimonio yo la primera pregunta que quería plantear a Javier quizá después a conocer es muy sencilla la primera pregunta hacer referencia a a cuáles son los ecos y que esta intervención tan concreta tan gráfica tan cinematográfica tan cinematográfica que nos ha hecho como José a la primera de la ventana pues sí agradezco a tener poder reaccionar a esta intervención yo ya sabía que nos ha hecho que nos ha hecho de los ecosos que entre dos en teleguías de las dos sociales que nos ha hecho que nos ha hecho el resumenador de la tecnología con el marx antes brilla mucho más lo que puede hacer un típico es un poco que nos ha hecho de peso que nos ha hecho de la vida pero sí me ha apuntado cuatro noces la primera ya lo ha dicho como siempre quisiera como primera estructura ese exceso de ejemplaridad palabra que prefiero a la de santidad ese exceso de ejemplaridad que vemos en el Evangelio esa radicalización de la ejemplaridad del servicio de los demás del Galileo en el Evangelio se proyecta luego en las misiones en el sentido de que los misioneros también practican un exceso de servicio de los demás llegando a lugares donde nadie lleva eso es así parece que usted ya ha contestado eso pero el cooperante voluntario o la ONG Médicos en Fronteras que son iniciativas vaycas meritorias llega un momento en que tienen que equilibrarse con el principio de de autoconsolación de tu propia vida mientras que el misionero arriesga su vida allá donde cualquier persona razonable no la haría solo que tuviera una laguna superior entonces quería preguntar si verdaderamente ha experimentado esa especie como de radicalización de la ejemplaridad o de la santidad o del servicio hacia los demás allá donde un sensato cuidado por tu propia vida no te llevaría segunda cosa me impresiona posiblemente era algo previsible pero impresiona ver hasta que punto un misionero que es un hombre de acción solamente puede ser misionero si al mismo tiempo es un místico porque sin una mística viva la sobreabundancia de dolor y de mal de la que este estímulo misionero creo que le llevaría a una secretaria por eso la mención que ha hecho a los monjes y muchas contemplativas y después ese corazón enabecido y enamorado por su propia causa es imagino lo único que hace soportable esa especie de aparente ausencia total de Dios silencio total de Dios en esos paisajes desolados y recuerdo ese libro de la madre Teresa escribiendo cartas en las que ella decía que había estado cuarenta años en la secuedad espiritual o sea que se ha convertido en el arquetipo de la caridad pues confiesa en esas cartas que se publicó en la literatura de la planeta que había sufrido cuarenta años de sequedad una sequedad que supongo que yo entiendo por tanto que Juan José sea lector de esa muerte de la cruz que se ha hecho oscura y de esa subida a Monte Carmelo y también incluso de esa llamada amor viva que si no entiendo que cualquier acción en esos lugares desolados le cae en tercer lugar quería preguntarle por qué convierte el corazón de la gente que lo convierte hacia el Evangelio una vez hablando yo como un misionero me decía él a esta misma pregunta la contestaba llega un momento en que la persona con la que tú prestas tu ternura tu dulzura tu existencia te pregunta ¿y tú por qué haces esto? no es tanto una dedicación subido no sé como Pablo en medio de la hora de Atenas sino la pregunta por esa cosa tan radical en este sentido tan inusitado en esta manera ¿por qué lo haces? y se presentó cuando pedía la palabra a continuación del ejemplo o la palabra antes del ejemplo quiero preguntarle a él cuál ha sido su propia experiencia y por último ¿cómo se ve Occidente desde África? se nos ve egoístas se nos ve insolidarios ¿produce ansiedad y angustia pensar que Occidente podría solucionar esto rápidamente? ¿más dinero? ¿más atención? ¿el problema africano es un problema estructural o es un problema que tiene solución a un mandadería imposible a largo plazo? ¿se necesitan instituciones? ¿se necesitan hábitos? ¿se necesitan un corazón un aprendizaje de la libertad? ¿eso no se hace solo con dinero? pero Occidente se ve con rabia su opulencia su finismo su esteticismo su materialismo su incluso malestar porque Occidente el estado de Occidente es malestar en medio de la opulencia ¿y qué brinca de las fronteras cuando los inmigrantes huyendo de la miseria quieren entrar en España y nosotros les ponemos unas vallas les ponemos y el sentido como te dice hombre por un lado la riqueza que este pueblo ha logrado compartir y crear sobre todo en época de crisis tiene un límite si dejamos entrar a todos los inmigrantes el sistema se destruye pero por otro lado parece que es indigno que pongamos barreras a personas necesitadas y les apartemos de la riqueza que nosotros hemos creado por tanto el exceso de ejemplaridad del radicalismo en comparación con cooperantes la acción y la mística la conversión y cómo se ve el presidente desde aquí muchas gracias todas tus preguntas son muy pertinentes voy a ir por la última aquí en Badasú por el cast del programa político tenemos miles de personas que huyen del Congo y entran en Centro África a través del río no tienen pasaporte no tienen pisar no tienen ningún papel entran no se encuentran en una valla no se encuentran en una policía que los echan en un centro de acogida salen de su casa porque huyen el Congo y entran en Centro África que también es su casa ahí les damos un terreno y les damos una casa y ahí se quedan durante años incluso años porque necesitan vivir en un sitio de tranquilidad porque están hundiendo en una situación de peligro y es natural y son cientos de miles los inmigrantes internos en el corazón de África cuando llegan aquí cien ayer que querían saltar la valla cien uff ya la primera noticia en la televisión un desastre ¿no? como si fueran apestados no sabemos ni siquiera empatizar con ellos para decir pero ¿qué han pasado para llegar a la valla? ¿qué han pasado hasta llegar a Monte Corujo? habéis visto una película de hace 14 kilómetros de un cordobés que se llama Maravillanes que cuenta lo que tienen que pasar los inmigrantes que intentan atravesar el desierto hasta llegar a la valla nosotros los conocemos cuando llegan a la valla pero todo lo que han pasado detrás es que decían de cada 3 y 2 mueren en el desierto dejan la pierna no somos ni siquiera capaces de simpatizar con ellos para decir tener un poco de inspiración y eternidad para decir para donde cada uno es 40 millones cada uno es 40 millones son gente desesperada que está huyendo África es un continente con muchísimas materias primas igual porque tiene muchas materias primas es un continente que es aptitud y es un continente donde las muchas potencias muchas multinacionales europeas americanas y asiáticas ven África como ojos de depredador ven África con todo aquello que ellos pueden encontrar a buen precio para poder seguir viviendo al ritmo y al nivel que están viviendo cuando yo vengo cuando yo miro a Europa mi ego desde África pues a veces me quedo muy entristecido de ver este mundo que no es capaz de empatizar con el otro y sin embargo Europa todo tiene necesidad de África África tiene el petróleo que todos van a abrir porque es más barato África tiene el CONTAN el CONTAN que es el CONTAN es Colombia y el Tantario quien tiene el Tantario puede hacer una luz puede hacer los teléfonos móviles y sobre todo uno puede hacer los misiles para ganar las guerras quien tiene el CONTAN tiene el dominio de las guerras ahí está la clave para que muchas comunidades se vayan peleando entre ellas y se pelean a 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 sufres de la hierba que está bajo sus pies. Los elefantes que se pervían normalmente no son africanos, son las multinacionales, los países, son los países de Oriente, del Medio Oriente, son los países asiáticos que son los que quieren conseguir esa materia prima. Muchas veces los misioneros vemos, creo yo, esta desigualdad que hay en el mundo. La desigualdad está así. Puedes denunciar, puedes editar, pero el mundo está hecho así. Lo hemos hecho entre todos así. Lo he hecho yo también así. No sé si habéis visto la película aquella de los misioneros resueltas, aquella de los guaraníes. La misión, la habéis visto. La verdad es la última escena de la misión, que se ve la cámara que va al obispo, se ve al obispo y le dice, doctora, no se preocupe, monseñor, que el mundo es así. Entonces la cámara se va al obispo a la cara y el obispo dice, para sí mismo no, el mundo lo hemos hecho entre todos así. Y luego mira el cristal y se ve sus ojos, el cristal, y la cámara se vea a los ojos y dice, más vaginito todavía, el mundo lo he hecho, que va así. Esa autocrítica que en ese momento tenía, es algo que yo veo que a veces Europa y América y Asia no tienen una gran capacidad de autocrítica para darse cuenta de lo que no es un polumen de sufrimiento que tienen muchas partes de la humanidad, que están lejos. En África, donde yo vivo, tienen una gran serie de acerceros de 48 años. Tienen, comen una sola vez al día. Tienen una serie de problemas de todo tipo. Y sin embargo, pues la empatía que encontramos en otras partes del mundo no es al 100%, no es perfecta. Y muchas veces la segunda pregunta que me has hecho es esencial. Muchas veces la misión es frágil y no se puede ejercitar la misión sin pasar por la mística, sin estar convencido de este enamoramiento hacia la persona de Jesús. Es algo que nos han enseñado desde que eran los noicios, desde que eran los convenios. Han enseñado cómo es. Los filósofos no existen, pienso, no existo. Los antropólogos dicen, soy lo que como. Nosotros decimos, soy lo que amo. Hoy no existo. Y sin la oración no nos hemos tragado. Sin la oración no nos caemos. Es decir, si nos tengo una experiencia, una presencia de Jesús entre nosotros, en nuestra vida, en nuestros premios, en nuestras lágrimas, una experiencia cotidiana de su presencia. Es algo precioso, pero al mismo tiempo es esencial. Hacer experiencia de que Él está ahí. Aunque muchas veces sea en el silencio y sea en la oscuridad, no lo veamos, Él está ahí. Él nos ha enviado ahí. Él está con nosotros. Y ese es el Cristo que predicamos cuando vamos a fundar, a fundar visiones. Visiones que van naciendo en el gobierno africano muchísimas. Llevan parejas al desarrollo. Son las dos caras de una misma monedad. La misma monedad. Por una parte, la evangelización. Por otra parte, la formación humana. Dos caras de una misma monedad. Y si queréis afinar más en el detalle, pues es la monedad que viene entre los trozos de metal que une a las dos caras. ¿De verdad? ¿Qué es ese trozo de metal? Pues es el cariño. Es el amor. El amor es lo que se hace. El trabajo misionero. Y esto la gente se da la cuenta. Claro, es el amor de la vida. La gente no lo ve como dan una parte de nuestra vida, la toda nuestra vida por ellos. Y la gente es sumamente agradecida. Sumamente agradecida. Nosotros sabemos que estamos allí de una manera temporal. porque terminaríamos en un cierto momento y dejaremos una iglesia de lo local que va a reemplazar. Yo me he amanecido, obispo hace 16 años, en este servicio del episcopado, y estoy soñando con la contraria a otro que me va a reemplazar. Porque es muy pesado. Es muy pesado. Entonces yo, cuando surja un centro privado, que surgirá un centro privado, que pueda coger mi responsabilidad, y seguir predicando a la imagen, y yo ya me pueda ir a otro sitio, o a un centro de SIDA, para pasar en esos últimos años, pues será. Esto la gente se da la cuenta. Entonces, ¿quiere responder a todas sus preguntas? Hay aspectos de las preguntas que me dicen que están apareciendo. Yo voy a hacer una invitación a alguien que está aquí presente, pero no está presente. Yo voy a traer aquí a Papa Francisco. Porque me parece que el Papa Francisco ha estado presente, tanto en las formulaciones de la ejemplaridad, incluso en la percepción social de la ejemplaridad. Y mi pregunta es esto, ¿no? El Papa es un Papa misionero, desde el punto de vista de la teoría de la ejemplaridad, ¿cómo se formula eso? ¿Hay una especial sensibilidad de percepción social superando, yo creo, los límites que la propia percepción social de Occidente pone ante el hecho de una evidencia como esta? Un testimonialidad. Y después la pregunta a Juan José, Juan José tiene un papá, con todos los papás, pero especialmente con Juan Francisco, que procede de... no de Europa, no del centro, sino de la periferia, que él lo dijo, que es un de la periferia. ¿Eso supone un plus de aliento? Para alguna vez, me he preguntado por el Papa Francisco yo destacado, un aspecto... no soy especialista en el tema, no puedo hablar con particular a la autoridad, he sido testigo, como tanta gente en el mundo, de sus primeros pasos y de sus primeras decisiones, despierta la simpatía, pero no he leído sus textos, no he leído la última epíclica todavía que escribió con Benedicto XVI. Pero hay un fenómeno que creo que sí que define bien el carácter singular del Papa Francisco, y es que, bueno, a veces a la iglesia se le critica su conservadurismo y yo creo que efectivamente a veces incurre en un exceso de conservadurismo, el pretexto de ese conservadurismo sería que gestionar una familia de mil millones de personas, pues es igual que yo, que tengo cuatro hijos, pues a veces tienes que aparentar un conservadurismo mayor del que realmente sientes por mantener el orden entre los hijos, puesto que piensas que ya la vida les instruirá en la directa. La iglesia tiende a convertirse en institución, a veces se posibiliza, y pronto surgen figuras que representan una innovación carismática. Normalmente choca con la iglesia, se ha convertido en un conflicto exclusivamente institucional, a veces el conflicto es extremo, como se ha dicho, la gente no es siempre conflictiva, a veces lo es con el poder temporal de la religión, pero a la larga, cuando pasamos mucho tiempo, muchas veces la iglesia incorpora a su tradición, a esa ejemplaridad que se me paró fue castigada a ojo por un nuevo sufrimiento en vida. Por tanto, hay una tensión entre institución y carisma, un carisma que finalmente suele ser incorporada a la tradición de la iglesia. Lo interesante que vivió en el Papa Francisco es que el carisma sea instalado en la propia cabeza de la iglesia. Eso es chocante. Lo normal es que la iglesia tenga una cierta reacción de protección frente a la renovación carismática. Vamos a un socorrido ejemplo en el Papa Francisco de Asís y hay tensiones y esa tensión finalmente pues acaba en la canalización después de su muerte. Lo interesante y lo del Papa Francisco creo es que es una persona muy poco institucional y muy carismática, muy innovadora y para la aplicación es el jefe de la institución. El carisma instalado en la cabeza de la institución representa yo creo que una perspectiva histórica y comparada a algo muy poco común y en ese sentido su invención al calor o al olor de la oveja pues esa especie de gusto por el rozamiento y tal ese postergamiento de los asuntos que tienen que ver con lo he dicho muchas veces el amigo enemigo de la política cuando la iglesia se convierte en agente del amigo enemigo de la política yo creo que pierde y en cambio cuando se convierte en servicio dentro de tu propio suelo o en las visiones es cuando se convierte en el fin irrefutable y además lo he dicho en la intervención inicial y es una ejemplaridad que se parece que te costes todo el mundo la entiende no hace falta la traducción no hace falta dones de lengua para comprender esa ejemplaridad bueno yo creo que el Papa Francisco que tiene algo anti-institucional o contra-institucional que tiene algo carismático que el contexto de olor a rozamiento o olor a oveja produce la paradoja y cuando esto termina de que vemos a la renovación en la cabeza de la institución muy bien muy bien gracias yo concreto lo que le han dicho si me permite por ejemplo el hecho de que el primer viaje que hizo el Papa fue en el Vaticano fue a la Perusa la Perusa es algo muy sintomático de migración de gente desesperada de gente que está dejando la piel es escandaloso que haya habido ya más de tres mil muertos este verano en las aguas en el Mediterráneo en el Mediterráneo con una serie de gestos con una barca un alta hecho con un trozo de barca de patria etc etc luego otro texto que tiene en seguida fue el del jueves santo y se va a decir la misa en la prisión va a dar a los pies y daba los pies a una mujer y daba los pies a una niña y los demás de política y ahí en la santa 24 dice que esto es el Evangelio y esto es el Evangelio es bonito es muy bonito yo me voy a celebrar con los pies ante el Código de Santo no somos solo se me ponen aquí 20, 30 porque todos quieren venir toda la asamblea toda la comunidad cristiana quiere que lo veas por el lado de los pies entonces todos vienen y bueno pues que cada vez la paga tres veces cuatro veces seguidas y se lavan todos los pies y vienen todos con los pies porque vienen con los pies sin zapatos arrastrándose por la del barro o por la del vuelvo en los pies los sucios los pies en los llagas con la de jantiasis y se salió en una tremenda y a todos se llegaban los pies con mucho cariño y a todos se les pesan los pies porque lo hemos visto hacer al Papa Francisco el Papa Francisco nos ha enseñado como lo había dicho que el ejemplo se puede vivir ya desde arriba y él lo está viviendo y está de una manera transformando todo lo que llega de abajo el primer gesto que hizo Juan Juan II no sé si lo conocéis perdón Francisco I no sé si lo conocéis porque el que dijo que el Señor fue a llevar un ramo de flores a la Virgen María Santa María la Chocó pero Francisco no fue a llevar eso fue después antes fue a sacar a un cardenal que había allí un cardenal que tenía derecho a vivir allí un americano y que había tenido problemas de pederastia con la justicia americana y que ya tenía 82 años y que tenía que marcharse y el cardenal que tenía que entrar en su lugar estaba esperando dos años y el bispo y Francisco fue allí a decirle Monseñor fuera y cuando el Monseñor fue a la dar la mano tiene la protección lo voy a ver los periodistas me hacen una foto tomándote ni siquiera entonces este poner disciplina donde no la hay también es muy bueno poner orden donde no lo hay y luego en la última su ocasión que ha escrito que es preciosa él insiste muchísimo en el valor de la oración también insiste muchísimo en las teleferias ciertos temas que a él son peculiares el valor a la oveja que Javier ha dicho es lo mismo que tiene que estar delante y también en medio y también detrás porque detrás hay gente que tiene algo que decir aunque no estén en comunión tienen algo que decir y lo mismo que hay que escuchar lo que hay que decir y entonces el Papa dice la oración de la comunidad la oración de la comunidad la calidad del apostolado es en relación a la calidad de la oración entonces si la oración es generosa y es humilde y al mismo tiempo es amorosa pues todo lo demás van haciendo también en ese sector en un Papa estupendo estamos muy contentos yo voy a hacer una pregunta pero después con el permiso de don Anastasio voy a dar pie a que ustedes pregunten yo creo que desde aquí vamos a oír perfectamente sus preguntas al menos durante un poco de tiempo y quizá mi pregunta les sorprenda bueno queda un tema pendiente que es el del Islam porque me gustaría ver el contraste de cómo afrontar el diálogo la relación con el Islam desde el punto de vista del pensamiento de la razón de la política y después desde el punto de vista de la experiencia yo lo dejo ahí pero había otra pregunta que me apasionaba más que la del Islam cuando Javier se encuentra en una situación que no entiende qué hace cuando Juan José se encuentra ante una situación que no entiende qué hace pero es un no entender intelectual por ejemplo para que no hay un no entender que puede ser ese imagínate un niño que enferma con tres años y muere y te pide preguntas yo me acuerdo aquello de lo que hice también en algún sitio cuando mueren los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento y pone y pone la escritura y Aarón hay que hay veces que la filosofía y la teología no es que expliquen el mundo sino que es que explican demasiado y cuando se trata de explicar demasiado yo creo que al final es poco persuasivo hay momentos en que el hombre llega al límite de lo inteligible y la reacción más justa frente a lo ininteligible no puede ser el silencio y para los que son los creyentes la confianza o la esperanza y el respeto porque también ocurre cuando en los funerales se trata de consolar a veces incluso en los discursos en los salmones que los sacerdotes con toda su mejor intención pueden dar en las misas de los funerales esas síntesis apresuradas esos consuelos demasiado fáciles esas palabras que prácticamente minimizan el misterio del sufrimiento que es un sufrimiento que al propio Jesús en la cruz me llevó a preguntarse por qué pues si a él le llevó a preguntarse por qué por qué por qué me has abandonado para que sea aquí que no sea que pueda ser susceptible de interpretación pues hay ocasiones en las que yo creo que la manera más respetuosa de relacionar frente a lo misterioso es siempre el pensamiento ¿no? Sí ya y el respeto un poco me la ha pisado Javier porque hay cuando no entiendes una cosa o este caso es el incidente cuando no entiendes algo pues es parte de la situación con relación a mi madre que está aquí en la fila mi madre estrella ella dice que es la fe de cada uno entonces dice bueno no entiendo pero sigo adelante sé que está así y sigo adelante la fe de cada uno y uno y una manera de entender las cosas cuando no entiendo algo cuando uno comienza a ver te dejo miro Jesús miro 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 porque Jesús están todas las respuestas leyendo el evangelio a veces directamente entre líneas ahí están todas las respuestas cuando nos han atacado al grupo este que también nos dije ahí está delante todo el día del 14 ahí me veo en la barca con un rodeaje con el viento y Jesús que se quedaba dormido cuando nos roban todo y nos dejan en líneas de todo cuando teníamos yo miro a Jesús en el momento del expolio la verdad que el cuadro es del greco del expolio cuando hay un grupo de hombres que están ahí agarrando su túnica roja con la pintura de greco con toda una serie de personajes en grises y resalta esa túnica roja y se la están quitando y se los va a manejar de su mundo como nos dejaron a nosotros como nos dejan a la cantidad de otras personas en el mundo como dejan la tradición de personas de musulmanes hoy en día porque tantos musulmanes son atacados por los que no están convencidos de creer como ellos mismos cuando los musulmanes moderados están sufriendo penalidades auténticas cuando yo llego a momentos que no entiendo bien el evangelio y muchas veces en el evangelio encuentro la clave para interpretar eso no entiendo y en la relación a la relación intento comprender que Jesús ve de la respuesta con su silencio una mucha tradición no habla nunca habla siempre a través de el ley que interviene en el evangelio cuando habla de interpretación la clave para interpretar muchísimas de las cosas que nos pasan en la visión y en nuestra vida de cada día hacemos un pequeño turno si les parece de preguntas del público si se oye yo creo que se puede hay un micrófono yo creo que José Manuel Vidal iba a hacer alguna pregunta digo porque como los periodistas siempre tenemos una pregunta gracias 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 estoy disfrutando viendo viendo la pelea en muchísimos momentos pero viendo la filosofía y la mano con la fe coinciden en muchas cosas me da una sensación que aquí he comentado y no han que ustedes han estado un poco más alejados después de escuchar de la conversación y de las ideas y de la vida de ambos solo que se me deja realmente preguntarles a los dos si son si bien es imposible en nuestro mundo en España actuar en la que también se sucede mucho de otra manera que los resultados tienen la escenografía pero aquí también estamos no sé si me siento no sé si me siento un poco en eso autorizado bueno en primer lugar la conversación que hemos tenido ha habido yo creo que sí una sintonía también en parte porque creo que el protagonismo del día de las misiones lo debe tener el misionero y además el pensamiento ahí empezado así filosófico puede quedar como algo muy pálido como muy etéreo muy quimérico en comparación con la labor que hubo con grandes ejemplos concretos nos pone don Juan José de su obra allí en África cualquier cosa que uno puede decir sobre ser o la nada pues puede ser prácticamente visible si se pone en contraste con la labor práctica que se está desarrollando de la fecha yo creo que yo he dicho que las tres funciones que pese a todo la iglesia con todos sus defectos y con todas sus miserias no sé si la iglesia tiene más miserias siempre se pone la cinta las miserias de la iglesia no sé si se tiene más miserias que el Estado por ejemplo que tiene las suyas son la de bueno transmitir la fe hay todavía mil millones de católicos habrán conseguido esa finalidad cuando mil millones de personas se declaran católicos en segundo lugar administrar los sacramentos hay hay ausencia al parecer de vocaciones con todos y finalmente he dicho la organización de la caridad o el servicio a los demás a través por ejemplo de España de Cáritas y en Pesca y en Pesca y fuera de las misiones claro en lo que a mí respecta donde la iglesia debería de la que debería distanciarse de una manera rádica es de la lucha del amigo enemigo que es propio de la política la política tiene como ley algo que eso sea así no lo que es que sea así no debemos poner unos moralistas en este aspecto la política es la obtención idealmente por medios lícitos del poder el mantenimiento del poder el a por tanto el echar al que han anteriormente se mantiene el poder quedarse allí y ya idealmente con el poder transformar la realidad quien me apoya en ese objetivo es mi amigo quien me estorba en ese objetivo es mi enemigo en una democracia un enemigo es un enemigo político jurídico ideológico no un enemigo militar bien la ley del amigo enemigo es propia de la política a mí eso no me escandaliza pero en cambio me preocupa enormemente cuando la ley del amigo enemigo trasciende el ámbito de la política ha ocurrido con el tema cultural hoy día motivo de la crisis prácticamente todo el mundo se alinea en un sitio o en otro que es también un amigo enemigo que salga de lo político al ámbito cultural al ámbito ideológico y eso no me parece bien por ejemplo los que somos escritores pensadores no deberíamos tener más fidelidad que el objeto de nuestra meditación sin embargo hoy día lo he dicho muchas veces a nosotros normalmente no se nos pide nuestra opinión de verdad se nos pide nuestra posición donde te colocas dentro de la lucha amigo-enemigo que tiene muchos frentes a favor del independentismo en contra a favor de la izquierda de la derecha por no hablar de otros temas políticos hay de aborto u otros y lo que veo con tristeza es que a veces la ley del amigo-enemigo entra también en el ámbito de la iglesia y la iglesia participa de esa lucha de una manera que creo que perjudica a la iglesia perjudica en su labor original la perjudica en su percepción social en la misma medida que en cambio la iglesia sale reforjada cuando y es el orgullo de los cristianos se menciona la caridad lo que Caipas ha hecho en 2013 cifras que he mencionado antes merece doble página de los periódicos de izquierdas y merece doble página con reconocimiento a su labor 300 millones de euros 2 millones y medio de beneficiar nadie puede objetar a eso es un lenguaje internacional es un lenguaje arrollador por decir los términos paulinos es un lenguaje tumbativo entonces todo lo que tenga que ver con la labor de ternura misericordia comprensión compasión pues yo creo que es un lenguaje triunfador todo lo que en cambio se convierta en en las cosas que son propias del amigo enemigo alineamiento la exclusión la condenación la incomprensión pues yo creo que es ahí donde la iglesia pierde por lo tanto me pongo mucho más del lado del primero una de cuyas expresiones supremas que serían las misiones que de lo otro pienso además que desvirtúa el mensaje original yo creo que el sufrimiento que ha vivido España en los últimos años como bien dice José Manuel ha sido muy grande muy grande que la respuesta de la iglesia pues ha sido también muy grande porque no se vea fijaos que como decía el otro nunca se sabe bien lo que se hace como se hace bien se ha hecho mucho bien sin que nadie lo sepa ¿no? claro Javier ha citado ya los colaboradores de Caritas que han trabajado calladamente sin decir nada a nadie por aliviar la vida de muchísimas personas ¿no? hay otras personas como el padre Matera que ya en el allí en la Cegira ¿no? que recogen en sus pisos en los pisos de su congregación los hermanos de la Cruz Blanca a inmigrantes ¿no? hay gestos que vemos por todos los sitios que son gestos de terrunda que se deben multiplicar luego una vez llegó una patera a Tarifa y estaba un grupo de veraneantes tomando el sol había una madre entonces un ángel del pecho a sube a sube llegó una vaca un niño desnutrido llegaba justamente y delante de la mamá y sube y cuando el niño desnutrido vio a la mamá dando el pecho a sube se fue directamente para la mamá y se agarró a la otra tinta que lo podía dejar la mamá estaba contentísima tanto que llegó un periodista y echó una foto que para mí es inolvidable la mamá le daba en el pecho un pecho a su niño un ángel y otro pecho al niño que acaba de llegar en el como si viste esa foto era muy bonita en Tarifa pues eso es simbolo simbolo de todo lo bien que se hace sin que se sepa todo lo bien que se hace sin que se sepa yo no siquiera se me negra a decir lo que las autoridades eclesiásticas pueden hacer o no hacer yo lo que pido es que el Espíritu Santo venga a iluminar a la iglesia española para ver a que salgan profetas profetas capaces de denunciar muchas cosas que estaban siendo hechas en el sentido de la abundancia y en el sentido de me llamar a Pérez y vayan hacia los pobres que sea realmente lo que nos enseñó Jesús Jesús no se quedó jamás indiferente ante un pobre ante una persona excluida ante alguien que estaba fuera de todo no se quedó nunca diferente y nosotros tenemos que seguir a Jesús lo sigue la iglesia española que nos hicieron para decirlo pido que el Espíritu Santo venga y realmente despido a toda la iglesia española desde los obispos hasta los laicos a la que realmente todos sean capaces de discernir maneras duras gestos nuevos de tener la mano a los más pobres y a los más alejados muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, al señor Francisco están muy bien acostumbrados a ver que los misioneros aparecen como en áfrica como si fuese en secas como en secas o suyo de la gente aparecen en secas pero también usted ha hecho miedo de la población que se ha hecho en su vida en España como ha pasado por los misioneros Y me gustaría hablar de eso, o sea, porque la cantera no solo vocacional, sino también, de alguna manera, por hablar con términos de cambio, ideológica de los misioneros. Es decir, la cantera de todos los religiosos, religiosas, sacerdotes y también maicos que ya tienen aquí y también allí. Que están con el cambio santo, que están en el chaco, o también se crean aquí. Entonces, eso... Y ya también el tema del lenguaje. Yo creo que el Papa Francisco, vamos a decir que tenía. Uno de los grandes cambios que ha aportado ha sido el lenguaje. Y no solo el lenguaje hemonístico. Yo estoy pensando que el viernes, el viernes, el viernes, se puso atrás de los carismas. Y se acordaba mal de los carismas de la comunidad. Se acordaba mal de decir, a veces, que uno... Es carisma de tanto vivo. Y lo empiezo, y lo empiezo a decir. Y lo empiezo a decir. Dejame irse a hacer acá. Vale, vale. Ya se acordó. Pero es un tono y un lenguaje. A veces, la filosofía, el lenguaje... Dejame irse a hacer acá. Y lo que no pide hacer en todo lo demás. Ha tenido una maltránea en la vida. Nada más. No. 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 Bueno, pero gracias y decirle... Gracias a los mismos compañeros que me han preparado. Yo, entre los compañeros, en el... Por su lado, en el museo de Valencia. Y ahí en Valencia, pues, me prepararon durante diez años. Antes de ir a África. Quiere decir que estudié filosofía. Estudié la teología. Estudié antropología. Pero no. No fue eso. No fue eso. Yo llegué allá a África lleno de... En África se va con dos mochilas de las patas. Y una está llena para dar. Y la otra está vacía para dar. Que si... Todo lo que yo llevaba de lleno, de la filosofía, de la teología que había estudiado, me sirvió para muy poco. Se me llenó antes la vacía, que se me vacía una llena de estas dos mochilas. Los misioneros comunianos, sobre todo en mi canal maestro, me enseñó a parar. Me enseñó a realizar. Me enseñó a grabar. Me enseñó a grabar. Me enseñó a grabar. Me enseñó a grabar la grabación de la mística. Me enseñó a... Que no se puede llegar a la mística sin pasar con la estética. Me enseñó. Me enseñó. Me cogió con un vaso. Me tiró. Mis pedazos. Y luego me la construyó diferente de conmigo. Y me preparó. Y me preparó. A encontrarme con una cultura completamente diferente. Me enseñó a estar delante de violencias enormes. Y los pataderas guardemos. No echarme a correr. Me enseñó a estar delante de enfermos. Enfermos terminales. Y a no perder la compostura. Me enseñó, a través de la grabación, a ver el todo hombre. A mi hermano. A mi hermano. A mi hermano. Y eso es muy importante. Fueron los ministerios comunianos. Hoy hay muchas vocaciones. Cuando decís. No hay vocación. No hay. En Europa sí. En el rato. Pero en África hay muchas vocaciones. En América muchas vocaciones. En Asia hay muchas vocaciones. Así que no se puede decir que en la Iglesia española. Que la Iglesia tiene pocas vocaciones. La Iglesia europea tiene pocas vocaciones. Pero en muchas partes. En donde la Iglesia está muy bien implantada. Tienen muchas vocaciones. Y hoy ya tenemos misioneros. O al menos. Unos sacerdotes de otras iglesias. Que están aquí. En nuestras parroquias. En Europa. Estudiando. En Madrid. En Madrid. Aquí en Madrid están estudiando. Entonces es una alegría. Ver que de alguna manera. Las iglesias más pobres. Estaban en dirección. A las iglesias más ricas. Quiere decir. Que de África. Estaba tratando. En sus comunidades. Para que en Europa. Es una alegría. Para mí. Que de África. Que de África. Que de África. Los escuadrones. Cuentan. Los mamacuros. Los mamacuros. Los mamacuros. Cuentan. Las historias de la Madonna. Lo que hacen distintas. Que a los niños. Entre ellos. Es la generación del lenguaje. Los tecnológicos. Desde el ratón. Hasta el último. Que me la dan. En el terreno. y el lenguaje de la ciencia es un lenguaje formalizado, el lenguaje de la literatura, de la filosofía y posiblemente la literatura, el lenguaje perismático, es un lenguaje que tiene que ser persuasivo, tiene que ser un lenguaje general. La ciencia se verifica en el laboratorio o en el experimento. Solo poner el ejemplo de quién ha verificado el laboratorio o quién ha verificado las historias, o a Shakespeare, o a Dante, o a él, nada. Ni la filosofía ni la literatura tienen verificación eurídica, como lo tiene la ciencia. La verificación de la literatura y de la filosofía es el consenso que suscita entre los lectores el hecho de que esa lectura sigue siendo fecunda, porque su lenguaje sigue siendo un lenguaje y lo puede para nosotros. Lo importante, por tanto, del lenguaje en el mundo de las letras es que se convincen de que eso ha sido eficaz, fecundo. Y aunque ahora sin bucle, si el mensaje del Papa Francisco a muchos les parece un mensaje eficaz es porque es un mensaje que suena veraz y que tiene capacidad de movilización. En realidad, posiblemente, el Papa Francisco no esté inventando nuevas verdades, sino que está utilizando el lenguaje veraz para, como hace el filósofo o el literato, decir las mismas cosas con nuevas palabras. Bueno, si le parece, vamos a hacer una pregunta más y después quiero plantear que hayamos acordado que comenzaba esta lectura, esta mesa, este diálogo, esta tarde, don Javier y Fernando José, que yo voy a plantear un momento a José en esta última intervención. Pero una última pregunta a Dona Ríos. Gracias. 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 Pues mucha gente me ha preguntado por qué este libro, que es el último de ese plan de cuatro, termina con un ensayo que se titula Raptado por las Musas. Este libro va, es una especie de reflexión con una perspectiva nueva y distinta, creo yo, que a la altura de la conciencia del ciudadano moderno del siglo XXI, trata de recuperar para la filosofía un tratado que la filosofía había, que era el antiguo tratado de la inmortalidad, que después de Kant había, digamos, que se había apartado de una reflexión filosófica. Después de Kant no hay un filósofo verdaderamente relevante que se plantee la inmortalidad. Y este libro trata de recuperarlo una vez más desde la perspectiva de la ejemplaridad. Y de pronto, termina con un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el resto del libro, que es la vocación literaria. Porque os garantizo que la vocación literaria es una vocación que puede ser también objeto de rapto, el rapto de las Musas, que se titula este ensayo. Y sobre esta experiencia tan extraña, que además sobreviene también en la adolescencia, os podría hablar largamente, pero yo creo que quizá en otras jornadas distintas. Muchas gracias, Javier. Vamos a concluir aquí porque ya además veo que algunos de ustedes tienen prisa para marcharse. Hemos dialogado, han dialogado ustedes, hemos clarificado, nos hemos acercado a temáticas. Y yo creo que hay un proceso ahora que es el de la interiorización de lo que hemos vivido aquí. Y para este proceso de interiorización, yo voy a dar la palabra, y en eso habíamos quedado al final de esta mesa, de este coloquio, de este diálogo, de esta conversación, a don Juan José. Y a mí me gustaría que nos ayudara a interiorizar lo que hemos aquí sido testigos con una oración suya de despedida. Y pues, en el día 9, en el día 4, 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 en la 4, en el día 4, en el día 4, en el día 4, en el día 5, hacer esta oración, decir, Padre que estás en el día 4, santificado Señor tu nombre, que tengas nosotros tu rey, que se haga tu voluntad, que de la tierra con el cielo. Danos hoy el paz de cada día Y perdona nuestras Lo que nosotros intentamos también Perdonar a los que nos han Inventado Y no nos dejes caer En la tentación Y gritanos de un lado Amén Muchas gracias Como las vistas Hablan los últimos avisos Ahora concluir Bueno Lo que voy a hacer en este momento Sería dar a las gracias Por los que nos han tenido antes Y yo simplemente quiero decir Que en esta hora niña Ya he estado ahí abajo Como ustedes Que se escuchaba a ellos Miraba el café Y les confieso Que gracias a ellos Había nacido en mi interior La alegría Era justo Lo que nosotros queríamos expresar Con esta aventura De todo lo que nos ha descubierto Sabería que experimentado yo Responde Inicialmente A este objetivo De lugar público No en una iglesia No en una iglesia Eclesiástica Por lo tanto En la literatura Que definida En el intermite de la vida Hemos presentado Esa exposición Que desde entonces Ha descubierto Que pueden ver Que pueden pasar Que pueden comprender En el intermite de la vida También en este mismo cuadro Estaba el pastor De la diócesis Estaba la concijada Presidente Del discurso En armonía Y en enriquecimiento Con un francés Aquí El miércoles próximo Repetirá Monseñor Libre Pero por lo menos Será Otro Como vidre Es el señor Y como pastor Es la Nicatoria Don señor Y un También Sacerdote Homísimo Religioso En Venezuela En el cariño De los otros Pero Venezuela Y un patrón En esa conversación También Pues el presidente De pocas Les aseguro Que en nuestro El día De programa Se diciendo Que queremos Que el don A veces Los significamos Y los reducimos A esas Resultas A la cooperación Que no nos da No Si no hay algo Y todo el mundo Es mostrar La riqueza De belleza A través De los superiores Protagonistas En los parques Tendremos más cosas Pues el libro En el programa Que en En el En el programa Está También Podemos Y Para Haciendo En las Colegios En fin Yo termino Simplemente Manifestando Públicamente Con voz De alegría Que en mí Ha nacido La alegría Y ojalá También En todos los Estados Los dos Por ello Damos Gracias Aplausos Aplausos Aplausos